El conductor le tiró un filoso sarcasmo a su colega y a las autoridades de la emisora. Jorge Lanata y Marcelo Longobardi comparten la mañana de Radio Mitre, hace tiempo que se lleva a cabo el famoso interludio en el que realizan el pase de un ciclo al otro, donde suelen lanzarse algunas indirectas picantes. En los rincones de la emisora sobrevolaba la indignación de Jorge por la entrega tardía de su colega, a partir de los rumores se elucubró que le molestaba de sobremanera el retraso constante, y que en su mayoría no se trataba de temas calientes, sino por una dilación innecesaria. Hace unas semanas, el periodista cumplió con sus advertencias, y comenzó su ciclo con seis minutos de silencio, en señal de protesta por el tiempo que le robó Longobardi. Todo esto alcanzó un punto de ebullición y trascendió a los medios. De hecho, Lanata visitó la mesa de Mirta Legrán y explicó la pelea con su colega, Marcelo tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás. Entonces mi programa va de 10 a 14, y durante 10 años terminó su programa a las 10 y 20, entonces me comí a media hora. Esa interna no se disipó, todo lo contrario. Longobardi viajó a Estados Unidos a cumplir con otra obligación laboral y no pudo estar el lunes al aire de Mitre. El comunicador aprovechó esa circunstancia para tirarle un palo a las autoridades de la radio. Tras pedirle disculpas a los oyentes, Marcelo lanzó un mensaje fortísimo a la emisora, y a Lanata, al bramar, aún así creo que, bueno, hay gente de radio Mitre que debería ofrecer disculpas por asuntos mucho más importantes de los que yo estoy contando. Para terminar de emanar ironías, la locutora del ciclo lanzó una humorada, no vas a querer volver. Así llegó otra, frase picante de Longobardi, no te preocupes que mi contrato dura hasta 2027. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!